Claro, llevas alguna cornada en el cuerpo, ¿tú sabes? ¿Cornadas? Llevas cornadas, claro. Entonces, ¿tú sabes cuándo va a llover por el tema de la cornada? Bueno, a ver, fíjate, no más, o sea, con las lesiones que he tenido de ligamentos y de huesos, va runto más el tiempo que con cornadas que han sido... Yo tengo, por ejemplo, una jornada muy seria en Zaragoza, me partieron la zarfena femoral y nunca me ha dado un problema, ¿no? Sin embargo, con la lesión que tengo en la espalda de un accidente de tráfico, pues sí, sí, noto mucho el cambio de tiempo. Mañana, mañana para el fin de va a llover, entonces. Mañana llueve. Y en la zona mía, en la zona donde yo vivo, sí va runto mucho el tema del levante. Ah, el viento, el levante. ¿Sabes cuándo va a venir? Ay, qué tío, macho. Qué fuerte, ¿eh? Qué guay, ¿eh? Si necesitáis a alguien del tiempo, aquí está el tío. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez te ibas a salir a torear y justo antes de salir te diste cuenta de que se te había descolocado la chorra? Bueno, normalmente, normalmente cuando... Perdón por la pregunta, pero es que me interesa mucho. No, 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 ya, ya. No, bueno, ya por instinto siempre, cuando ya te pones la taleguilla, cargas para la izquierda. Entonces ves, para la izquierda, ¿no? Es que... No, 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 no te conozco tanto. Es que veas para la izquierda, ¿no? Ahí está. Vale, vale, vale. Es el izquierdo, es el izquierdo. Cuando ya te pones la taleguilla, ya cargas directamente para el lado izquierdo, ¿no? Bien. Maravilloso. Entonces... Pero claro, la pregunta ha sido respondida. Ha sido respondida. En realidad nunca había fallo. A ver, ¿pero puedo repreguntar, Pablo, como hace Ana Pastor? La pregunta es... Sí. Porque claro, que sí, tú tiras para la izquierda y tal, pero a todos nos pasa que a veces no estás cómodo del todo, ¿sabes? Que se te ha quedado... Claro, y de sal. Sí, que se te puede pasar un huevo de un lado a otro. ¿Ahora qué? Mira, no, sabes una cosa... Ahora no he sido yo, Pablo. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que para eso vas al sastre y entonces el sastre te hace... Es el traje a medida, muy encajado, donde te tiene que coger, pues mira, pues de aquí, de aquí, la taleguilla, se llama taleguilla, lo que es la cruz que te encaje aquí, que teniste, a la percepción. Te tiene que dividir uno del otro. Sí, sí, si ya la cosa se pasa de un lado para otro, es problema del sastre. Hay que ir al sastre, ya. Para ver, no lo bueno. Oye, ¿qué? El trabajo es el del sastre ahí midiendo. Bueno, síguete. Muy bien. Normalmente no me va a pasar. No te pasa. Maravilloso. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Te pasa a veces todavía que estás durmiendo así y de repente soñas que estás toreando y repitando? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Como que te da un susto. No, no, no. Lo que sí, hombre, sí es verdad que con el tiempo ya te acostumbras, ¿no? Pero al principio cuando ya te retiras, sí empiezas a echar un poco de menos el que hoy te levantas aquí y mañana a lo mejor te levantabas en Birbao, pasado en Nimes, pasado en Portugal, al otro, volvías a España, a otro a la ciudad, en fin, eso lo chocas de menos. Pero que aunque no torees, viajar puedes, ¿eh, Jesús? No, sí, no, no, pero yo cuando duermo soy una persona que me echo a dormir y procuro dormir profundo y tranquilo. Sí, no es que te da el sueño, qué fuerte. Entonces, siguiente. Una pregunta que me interesa mucho. No, no despierto, sí. Jesús, me interesa mucho esto. A ver, porque hubo un tiempo donde te lanzaban mucha ropa interior, ¿vale? En las corridas. Entonces, ¿qué hacías con esa ropa interior después? Pues, ¿la usaba alguien, se la dabas a tu tía, la vendías en un mercadillo? No, a mí, ¿sabes? Lo que a mí siempre me ha extrañado es por qué me tiraban ropa interior. Claro, es que no era de tu talla, ni siquiera. No, pero es que además, es que además, es que además insinuaban que yo, insinuaban... ¿Que tú lo pedías? Sí, no, no, pero, por ejemplo, a lo mejor, cuando me querían crítico y tal, es que esto... Pero, mío usted, yo voy a querer que me tirara... ¿Habrá sitio donde te puedan tirar una ropa interior mejor que en el ruedo de una plaza? Ya, ya. Hombre. Pero te tiraban... De todo, de todo. Bueno, también me han tirado un melón y una sandía y una piedra, ¿eh? Y hielo, ¿eh? Y pelota de hielo, ¿eh? ¿Pero qué dices? A la cabeza. Hombre, bueno, cuando yo pegaba un zainete era gordo, ¿eh? Ya, ya. Cuando yo tiraba por la calle del medio, tiraba en pocas ocasiones, pero cuando la cosa yo la veía... Hombre, porque date cuenta que cuando uno torea tanto, las posibilidades de triunfo y de fracaso aumentan. Son muy grandes. Y entonces cuando la cosa no salía bien, la cosa a mí se me exigía mucho, en lo bueno y en lo malo. Yo, déjame, no soy taurino, pero claro, yo si vengo al programa y me sale mal, yo fracaso. Tú cuando eras torero, si te sale mal, te matan. No, tampoco es que te maten. Bueno, con suerte. Con suerte, con suerte. A ver. Pero que a ti te puede matar un toro cuando... Hombre, claro, por supuesto. Entonces yo lo que pregunto... No, te había entendido de que fracaso gana. No, es ponerte la vida siempre. Vale, entonces tú cuando te despides de tu gente, porque yo me despido de mi mujer porque voy a trabajar, adiós, adiós. Tú cuando te despedías, con el que se va a la oficina, ¿lo hacías un poco con ceremonia o...? No, no, no. No, no. Muchas veces decías, bueno, hasta mañana. Pero como hasta mañana... ¿Hasta mañana? Hasta mañana, ¿no? Pero porque nunca piensas que te puede pasar algo. No sé, es que yo sería incapaz... Mira, Pablo, y yo te puedo contar una anécdota que es muy difícil de creer, pero a mí me ha pasado. Yo intuí un día que me cogían y no quería torear. ¿Qué dices? Y tuve los santos cojones de ir a torear sabiendo que esa tarde me iban a coger. Guau. ¿Y te cogió? Que si me cogieron, me pegaron la paliza más grande del mundo. Guau. Me pegaron una cornada y aparte de la cornada, ya que estaba adentro en el quirófano, vamos, estaba en la enfermería, ya prácticamente desnudo. Y le dije al médico, un momento, ya estaban haciendo la cena para cogerme la vía y para dormirme, para operarme. Digo, un momento, un momento. Un pantalón. No, hombre, yo, digo, claro, yo tenía la adrenalina esa de los cojones, yo lo que sé, yo estaba allá. La adrenalina, sí. Estaba... Una cosa que tiene el cuerpo, a tope. Como la moto, como Pablo Motto, ¿sabes? Y pedí un pantalón, claro, un pantalón, en un quirófano, y cogí un pantalón de cirujano, y eso está en la ameroteca, eso se puede ver. Entonces, cogí un pantalón de cirujano, y le dije al cirujano, déjeme usted salir, que yo salgo para afuera. El cirujano, los médicos, digo, yo tengo que salir para afuera. Y con un pantalón de cirujano, salí, me puse de ante el toro, digo, no, no, o me masaca o voy a Portoas. En Málaga, fue en Málaga, un toro de saludo. Además, fíjate, que yo el día antes había toreado en Huesca, al día siguiente toreaba en Málaga, y le dije por la noche cenando a la cuadrilla, no quiero torear mañana, porque intuyo que me va a pasar algo. Nunca había tenido ese pensamiento. Hombre, Guillo, no seas negativo, no sé qué, no sé cuánto. Y le digo, Guillo, que algo me está diciendo que mañana me va a pasar algo, entonces no me gustaría ir mañana a torear. Imagínate ahora quitarte de un abono, un lío, pero Guillo, pero oye, muchas veces pone uno los compromisos antes que su vida. Yo nunca más he tenido ese pensamiento. Si hubiese tenido, yo ya, pues, está 20 toreros que me mueguen, que me multen. Pero lo intuí el día antes. ¿Qué cosa? Y salí, y escucha Pablo, salí, maté el toro, metí para adentro, me operaron, estuve, creo que fueron cuatro o cinco días en el hospital en Málaga, y después me tuvieron que volver a operar de la espalda, porque me dañó, yo llevaba unas barras de titanio con unos tornillos, uno de los anclajes de la columna, me lo fastidió el toro, y entonces me volvieron a operar de la espalda para retirarme todos los anclajes. Madre mía, madre mía. Guau, tremendo, madre. Uf, qué barbaridad. Eso lo hacemos los toreros. Ya, ya, ya. Impresionante, buena historia. Es incomprensible. Vamos con una última pregunta, por favor. Pues estaba deseando hacerte esta, porque tú eres uno de los pocos privilegiados de España que cuenta con su propia figura en el Museo de Cera. Vamos a verla, porque me gustaría preguntarte qué nota le pones a tu figura. La verdad es que está preciosa. Bueno. A ver, ¿qué le das? Tienes a Michael Jackson detrás, creo. Se puede mejorar. Es un orgullo, puede estar ahí. Hombre, claro que sí. Eso es un honor, eso es un honor enorme. Lo que mejor le han quedado son las orejas y el rabo, la verdad.